Hola internacional, ¿cómo estás hoy? Estoy fenomenal. En el vídeo de hoy vamos a trabajar la fluidez y para ello vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a cubrir estas siete estructuras que son muy frecuentes en la lengua española. ¿Y cómo va a funcionar el ejercicio? Este ejercicio va a ser un ejercicio de repetición, con lo cual tú vas a repetir unas frases conmigo pero la idea es que las repitas casi simultáneamente a mí varias veces. ¿Y qué hace esto? Pues imagínate, por ejemplo, yo esto lo visualizo de la siguiente manera. Imagínate, pues a lo mejor una cría de un pececillo que va nadando o un patito que va nadando detrás de un pato adulto, ¿no? A lo mejor el padre o la madre. Y entonces, conforme van siguiendo a su padre o a su madre, a lo mejor el padre o la madre esquiva una pequeña roca o se mete por un pequeño atajo, ¿no? Y entonces las crías van aprendiendo esto mientras van nadando detrás imitando. Esto es un ejercicio de imitación. Si no me conoces, mi nombre es Beatriz Cutías Moreno, me puedes llamar BCM y si te gustan mis vídeos, pues suscríbete. Lo que quiero es que te conviertas en bilingüe lo antes posible y que lo tengas mil veces más fácil de lo que yo lo tuve. Bueno, pues vamos a empezar con el vídeo. Entonces, voy a decir la frase y por favor repítela en voz alta al principio, después de mí y después casi casi simultáneamente a mí, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es imitar la entonación, los sonidos, cómo digo las cosas, incluso mis gestos. Tienes que imitar lo máximo posible. Vamos allá. Hay que ver qué rápida que va la tecnología. Hay que ver qué rápida que va la tecnología. Hay que ver qué rápida va la tecnología. Hay que ver qué rápida va la tecnología. Ya me tengo que comprar un nuevo ordenador. 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 Últimamente mi ordenador va muy lento. Últimamente mi ordenador va muy lento. Así es. Últimamente mi ordenador va muy lento. Muy lento. Muy lento. Y eso que estoy completamente al día con las actualizaciones. Y eso que estoy completamente al día con las actualizaciones. Y eso que estoy al día con las actualizaciones. Y eso que estoy al día con las actualizaciones. Y como hoy en día vamos haciendo fotos a diestro y siniestro... ¿Se me está grabando esto o qué? Claro que sí. Y como hoy en día vamos haciendo fotos a diestro y siniestro... Y como hoy en día vamos haciendo fotos a diestro y siniestro... Decimos diestro y siniestro. Esto hay que pronunciarlo bien. Diestro y siniestro. Repetimos. Y como hoy en día vamos haciendo fotos a diestro y siniestro... Siempre estamos subiendo datos a la nube. 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 Y como siempre estamos haciendo fotos a diestro y siniestro... Siempre estamos subiendo datos a la nube. ¿Y te has enterado de lo del chat GPT? ¿Y te has enterado de lo del chat GPT? ¿Y te has enterado de lo del chat GPT? ¿Y te has enterado de lo del chat GPT? ¿Qué va a ser lo próximo? Veremos a burros volando ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Veremos a burros volando? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Veremos a burros volando? ¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Veremos a burros volando? Me parece una herramienta revolucionaria RR Me parece una herramienta revolucionaria Me parece una herramienta revolucionaria Me parece una herramienta revolucionaria Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando ¿Tú tienes un ordenador nuevo o no? Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando ¿Tú tienes un ordenador nuevo o no? Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando ¿Tú tienes un ordenador nuevo o no? Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando ¿Tú tienes un ordenador nuevo o no? Sí, lo compré las navidades pasadas Es un regalo que me hice Sí, lo compré las navidades pasadas Es un regalo que me hice Sí, lo compré las navidades pasadas Es un regalo que me hice ¿Y qué tiene 16 o 32 gigas de RAM? ¿Y qué tiene 16 o 32 gigas de RAM? ¿Y qué tiene 16 o 32 gigas de RAM? ¿Y qué tiene 16 o 32 gigas de RAM? Pues no estoy seguro Voy a mirarlo esta tarde Y te lo mando por mensaje Pues no estoy seguro Voy a mirarlo esta tarde Y te lo mando por mensaje Pues no estoy seguro Voy a mirarlo esta tarde Y te lo mando por mensaje Es un chico Porque dice seguro Pues no estoy seguro, voy a mirarlo esta tarde y te lo mando por mensaje Pues no estoy seguro, voy a mirarlo esta tarde y te lo mando por mensaje Bueno, esto era lo que te quería mostrar en el vídeo de hoy Espero que hayas disfrutado de este ejercicio Y continuando, haciendo este tipo de ejercicio, vocalizando el lenguaje Vas a conseguir mucha más fluidez en el lenguaje Independientemente de que entiendas 100% lo que significa Independientemente de que entiendas todas las reglas gramaticales que soportan estas frases Son diferentes mecanismos de utilizar y aprender una lengua Así que espero que te haya servido Y como siempre te digo, te deseo lo mejor Y no te olvides de que tú eres importante, de que tú eres especial, de que tú eres único o única Así que comunícate en español y libérate Y conecta pues con tu familia y amigos a otro nivel Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!